Déjame un momento a solas, déjame mujer Que no podría batir con la furia del tiempo Consume vida y anhelos, vivo anclado de tu mano Gritaré a su merced, incapaz de oponerme a la voz que me ordena Solo vivo para él Trátame bien y suavemente, no aguanto más fracasos Trátame bien y suavemente, no aguanto más fracasos Este corazón, Michelle, que va añorándote todavía una vez más Y arrastrando de tu falda la dignidad Deje de existir Déjame un momento a solas Déjame mujer Que no deseo otra cosa en este momento de ti Deja tu mano tranquila esta noche, tu cruel curiosidad Vivo fríamente abandonado en tu recuerdo No cabe espacio para las pasiones, tu fría racionalidad Vivo sumergido en vano en tu pensamiento Trátame bien y suavemente, no aguanto más fracasos Trátame bien y suavemente, no aguanto más fracasos Este corazón, Michelle, que va añorándote todavía una vez más Y arrastrando de tu falda la dignidad Yo extraño decir Que no, que no hay ninguna ni alma mujer capaz de exponer en sus labios al ser Más bello y etéreo que exista en este universo Decreto un día Que no hay ninguna ni alma mujer capaz de hacer dejarse Declaro enemigo a cualquiera que opine distinto Decreto un día Chau ¡Chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video